Vamos inmediatamente con las informaciones del día de hoy. Buenas tardes, buen provecho. Gracias por, como siempre, preferirnos contenido, Alex. Tenemos mucha información en el día de hoy. Vamos a ver el primer video viral. Este video de esta cámara de seguridad que captó el momento en el que un motorista le arrebata la matera a una señora en Gurabo, en Santiago. En las imágenes se observa cómo... No se le ve la cara a él, para que lo puedan encontrar. Alguien que lo conozca. Vemos ahí las imágenes. El video ha generado rechazo, indignación. Una pobre señora que se ve que salía de trabajar. Porque realmente quienes se muestran, la ciudadanía, ya se muestra, Alex, indignada, cansada de la inseguridad, de la delincuencia en que vive... Sí, pero Consejo, cuando usted ve una calle así, sin nadie, vacía, trate de no transitar por ahí, porque míralo ahí. Tenemos el segundo video, otra denuncia de un atraco en Cienfuegos a manos de un apodado Huevita, le dicen Huevita. Ya tú te puedes imaginar, este atracador... ¿Es el de la gorra? Sí, el de la gorra. Delincuente. Sí, está... Lo han denunciado ya por matar a un seguridad. ¿Y no dan con él? Siendo una gente famosa en el lugar. Así mismo es. Y aún anda en la calle atracando. Atención a las autoridades. Pues este señor, este individuo, pues tienen zozobra también al sector de Cienfuegos. Seguimos con los videos virales del día de hoy. Tenemos que un hombre... Miren cómo este señor les roba el celular a esta joven. Miren cómo él con el periódico... Ajá, lo va arrastrando. Exacto, va arrastrando el celular. ¿Es un señor mayor? Un señor mayor. Qué pena. Lamentablemente que a esa edad, pues, comete este tipo de hechos. De fechoría. De fechoría, así es. Vemos ahí cuando él arrastra... Pero ella no se da cuenta. Ella no se da cuenta. Él como que sale a toser. Ya se lo llevó. No, él sale a toser y se devuelve, pero ya el celular está debajo del periódico. Ok. Y en el descuido, vemos ahí... Míralo ahí como lo arrastra. Cuando él se lleva el teléfono de la joven. Sí, pero este sí es muy fácil de conseguirlo porque ahí sale la cara de él y ahí la gente del sector lo puede ubicar también. Tú sabes que Estados Unidos elevó la alerta de viaje a República Dominicana por delitos violentos a nivel 2. Por los actos violentos... Están sucediendo en el país. Están sucediendo en el país. Y miren cómo estos hechos de asaltos y atracos realmente son el tema de nunca acabar. Tenemos el video número 4. Vamos a ver en pantalla. El encargado, el encargado de un negocio en Villarriba denuncia que su comadre, la comadre que está sentada, le llevó el dinero que tenía guardado. Vamos a ver las imágenes. Vemos... Uno no puede confiar ni en la familia. Bueno. Esto es increíble. La necesidad tiene cara de rije. Por Dios. Increíble esto. Tenemos también otro video viral. La nieta de Fefita, Fefita la Grande, pues publicó en su Instagram una denuncia de que su nieta presenció un asalto en un negocio donde elabora. Vemos ahí en pantalla cuando este individuo pues entra al negocio preguntando... ¿Pero es un negocio de ropa de mujer o es un salón? Es un negocio de ropa. Ok. Y vemos ahí cuando el individuo... No debió dejarlo entrar. Un hombre solo a buscar ropa de mujeres puede buscar un regalo, pero no es lo lógico que lo dejen entrar. Si usted lo ve sospechoso, no le abra la puerta. Bueno, tenemos las imágenes. Vemos ahí en pantalla el supuesto asaltante de este negocio. También tenemos otra denuncia, un supuesto mayor del ejército utiliza la influencia, su influencia como militar para intimidar a gente de la DGC y un ciudadano. Vamos a escuchar este video. Gracias a él. Usted no tiene derecho. No, usted no. Usted no tiene derecho. El AME, el AME que haga su trabajo. Deje que el AME trabaje. Que ya nosotros nos pusimos de acuerdo y usted viene con una actitud agresiva, primero con el AME y lo segundo llamándole coronel a el AME. Él haciendo su trabajo. Y en este país, y en este país nadie está por encima de la ley en este país. La joven y yo aquí dialogamos, nos pusimos de acuerdo y él también. Yo a ella, le falta respeto, le falta respeto, sea más responsable. Que por guardia como ustedes no está la situación así. Bueno, ¿cuántos conflictos? ¿Cuántos conflictos? Supuestamente, tú sabes que mucha gente utiliza los cargos públicos, exactamente militares, para traficar con influencia. Y vemos ahí en pantalla como este hombre pues supuestamente intimida a este agente de la DGC y a este ciudadano con incautarle la licencia. Tenemos el top número uno en pantalla. Vamos a ver estas lamentables noticias del día de hoy. Oye, sí, qué penoso. Otra relación matídica. Pero en este caso fue una mujer que ultimó a su expareja porque él ya no quería estar con ella en San Pedro de Macorís. Terrible que estas cosas sucedan. Ambos tenían denuncias, Alex, en la unidad de violencia, exactamente. Ellos se juntaron en un bar para hablar, supuestamente, de sus dos hijos y se produjo una discusión. Ella le dio una estocada. Una discusión, ella lo agarró por el cuello y esto usted puede imaginar el desenlace. Es terrible. Otra información, ahí vemos en pantalla un hombre que también ultimó a su esposa y luego se suicidó dentro de su vehículo. Terrible también. En Santo Domingo Oeste, en el sector Jerusalén, Nuevo Jerusalén, Santo Domingo Oeste, dejaron dos hijos de 13 y 14 años en la orfandad. Encontraron el cadáver, la hija encontró el cadáver dentro del vehículo de ambos. Es terrible. Lamentablemente. Yo no entiendo, Alex, porque no están pensando ni en sus hijos. No hay nada. Por venganza. Tenemos esta otra lamentable información en Elías Piña, en la comunidad La Patilla. La madrugada del día de hoy, un alcalde pedáneo le quitó la vida a tres personas, dos haitianos y un niño dominicano de seis meses. Este es el sujeto. Este es el sujeto, el alcalde pedáneo. Y luego salió para Haití, huyó, huyó para Haití. La Interpol lo encuentra. Así mismo es, las autoridades están detrás de él, además dejó dos mujeres heridas también, una de 24 y 16 años de edad. Y además de eso, mató varios chivos en el patio de una de las residencias. Ese tipo tiene que enfrentarlo, pero fuerte. Donde cometió el hecho. Porque va a seguir matando gente. Increíble. Terrible. Esto es increíble. Y había estado preso días antes. Denuncian. Como lo soltaron. Los residentes del sector que había estado preso por amenazar a quien él mató. A las dos personas que en el equipo la vida. O sea, que las autoridades del lugar no hicieron nada. Increíble, Dios mío. Tenemos el top número dos en pantalla. Un hombre le dio de baja a alias Meneíto en piedra blanca Bonao tras amenazarlo por una discusión por un gallo. Por un gallo. Qué horror. Alex, tras amenazarlo por un gallo. Vemos ahí en pantalla la imagen del joven que lamentablemente perdió la vida en esta discusión. Pues el que lo mató al parecer es vendedor de sustancias ilícitas. Y tenían varios roces. Algunos conflictos, sí. Exactamente. Y en este conflicto lamentablemente él le quitó la vida. Tenemos el top número tres. En Ato Mayor se ha desatado una caja de Pandora. Algo insólito, Alex. Señalando de que dos regidores viven en Estados Unidos y no cumplen con sus funciones municipales. Ellos viven allá y supuestamente, ¿verdad? Hasta cobran la dieta. Hasta la dieta la están cobrando. Me imagino que abrirá una investigación al respecto. Esperemos que sí. Tenemos el top número cuatro en pantalla. Esta mujer denuncia que la hipnotizaron con Burundanga en Las Núñez de Cáceres con 27 de febrero. Mientras ella salía de un banco en esta zona céntrica de la capital con 80 mil pesos. No lo dudo, porque está pasando eso mucho en el país. Fui a hacer un depósito por el cajero. Cuando hice mi depósito por el cajero, había una señora en el parqueo. Ella me llama y yo fui. Ella me dice para ayudarla con una dirección. Pero cuando yo agarré el papel, el papel era como inserado. Ahí no había nada. Ahí lo cabía mucho número. Y inmediatamente yo no supe más. Yo sí recuerdo, más o menos, que yo enteré del banco nuevamente. Y de ahí, cuando yo vine a reaccionar, yo estaba en el Banco Popular. Sí, ojalá que las cámaras puedan ubicar a esta señora. Aquí abajo se pone una también cerca del canal. Haciendo yo creo que lo mismo, porque llama a la gente y mucha gente no le hace caso. Pero ojalá que las cámaras del canal puedan ubicar a esta persona para darla a conocer a través de los medios de comunicación. Y no pueda seguir cometiendo esa fechoría. Son casos 80 mil pesos. Son casos muy recurrentes. Por eso es que uno, cuando se le acerca a alguien... Ya está agresivo y uno no le hace ni caso. Ya uno no quiere, por el temor, a ser asaltados. Tenemos el top número 5 ya para finalizar. Vemos esta información de que recogen los limpiavidrios y pedigüeños en las calles de Puerto Plata. Sí, pero ¿y la capital para cuándo? Porque ahí es lamentable, hay muchos que están buscando su vida honradamente, pero hay muchos agresivos y que son delincuentes. Exacto, algunos, pero que muchas veces, algunos limpiavidrios, Alex, son decentes. Eso le corresponde a la alcaldesa, a la alcaldía, resolver ese problema. A mí me tiraron una esponja. Sí, a la mala. Mi carro limpio. Sí, y si no le das, te rayan. Son delincuentes. Santi Contreras, de Extremo 15, siempre informaciones importantes. Gracias, Santi. Las noticias más virales, ustedes se han enterado en este momento con el contenido inicial del número 1. Tenemos mucho más, así que no se despegue de su televisor. No se despegue de su televisor, no se despegue de su televisor.